Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Mendoza y soy de Panamá. Soy de una ciudad llamada Chitré, provincia de Herrera. Actualmente soy coordinador de la pastora juvenil de mi comunidad parroquial. Hoy quiero compartir con ustedes el segundo capítulo de la Christus Vivi, Jesucristo Siempre Joven, en el numeral 41. Si bien hay jóvenes que disfrutan cuando ven una iglesia que se manifiesta humildemente, segura de sus dones y también capaz de ejercer una crítica leal y fraterna, otros jóvenes reclaman una iglesia que escuche más, que no se la pase condenando al mundo. No quieren ver a una iglesia callada y tímida, pero tampoco que esté siempre en guerra por dos o tres temas que le obsesionan. Para ser creíble ante los jóvenes, a veces necesitas recuperar la humildad y sencillamente escuchar, reconocer en lo que dicen los demás, alguna luz que le ayuda a descubrir mejor el evangelio. Una iglesia a la defensiva que pierde la humildad, que deja de escuchar, que no permite que le cuestionen, pierda la juventud y se convierta en un museo. ¿Cómo podrá acoger de esa manera los sueños de los jóvenes? Aunque tenga la verdad del evangelio, eso no significa que le haya comprometido, que le haya comprendido plenamente, más bien tiene que crecer siempre en la comprensión de ese tesoro inagotable. Bueno, seré breve. Al joven que está dentro de la iglesia, que valore el trabajo que hace en iglesia, porque como sabemos la iglesia hoy en día, como hemos dicho, la sociedad está viviendo cambios radicales. Los jóvenes cada día están expuestos a riesgos sociales. Y el valor que tiene el joven que trabaja dentro de la iglesia es importante. Y es importante que todo joven que esté trabajando en la iglesia, conozca eso. Porque sin presencia juvenil en la iglesia no se puede llegar a otros jóvenes. Como dice Paja Francisco, lo menciono hace un momento, de que si no hay presencia juvenil dentro de la iglesia, dentro de esa comunidad eclesial, la iglesia va a terminar siendo un museo. El papel de joven que está realizando es importante, porque da nuevos respiros, nuevas ideas, nuevas soluciones a las realidades que hoy en día nuestros hermanos o colegas o parientes jóvenes, aquellos amigos que están viviendo, que sabemos cuáles son sus realidades, que sabemos cuál es el entorno a lo cual están sometidos. Así que hermanos, te invito a que dé valor a tu trabajo, que te des de respetar y sobre todo que seas obediente en ocasiones también, ¿no? Porque es importantísimo también ser obedientes, ¿no? Obviamente inspirados a la luz del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!